Hermanos, muchas muchas gracias a todos los que compartieron en Facebook el videoblog pasado Gracias en serio por el apoyo y también por estar en Facebook Gaming en las transmisiones en vivo A partir más o menos de las 7 Estoy transmitiendo todos los días, así que pasense un ratito a saludar, a platicar o a jugar conmigo Pero bueno, vamos a lo que venimos y el tema de hoy es el siguiente Es una variante de los amigos con derecho Es la zorra, pero en hombres, pero con la diferencia que aquí se llama fuckboy Y es una palabra en inglés compuesta Fuck, hombres, boys, coger No, güey, al revés Es hombre, fuck, boys, coger Pero ¿cómo identificarlos? ¿Qué pasó, perdida? Típica frase de fuckboy, o sea, no creas que con eso me vas a conquistar ¿Cómo que perdida, güey? ¡Hija! ¡Por fin te encontramos! Vamos, ay, qué alas Güey, pues estás perdida, güey, neta O sea, te estoy preguntando cómo estás, güey Qué bueno que te encontraron Ya, mamá, pero ¿cómo que...? Los fuckboys se deben de tratar de la siguiente manera Nada más quiere, pues, ya sabes Además, ni siquiera ni cómo estás, ni buen día, ni nada Solamente, pues, me quiere llevar a la cama Ay, hombres ¿Y terminamos? Y se va ¿Y tú qué vas a hacer? ¡Andar con él! ¡Ay, por favor, que diga que sí! ¡No! El fuckboy le habla a todas igual Pero hay tres tipos de chicas que pueden platicar con este tipo de hombre Novata ¡Ay, no! Bueno, ya, entonces ¿cuándo nos vemos? Cuando tú quieras Experimentada Que gano con mentirte Solamente contigo hablo así ¿Quieres algo serio? Bueno, o sea, ¿algo serio? No, pues, si nos estamos conociendo, ¿cómo te voy a decir que algo serio? No sé Nivel legendaria ¿Hola? ¡Vete a la regrandísima a ver! Creo que mejor Ojo, oye No está mal ser fuckboy Y tampoco está mal tener alguno Siempre y cuando los dos sepan por dónde van Estos tipos se identifican bastante fácil O te hablan en la mañana O te hablan en la noche Pero jamás en la tarde ¿Quién sabe por qué? Si te mandan mensaje a las 3 de la mañana O quiere follar O quiere hacer un ritual satánico a la hora del diablo No hay pie Es fácil saber si lo es o no lo es Voy ¿Por qué se visten así? Es un misterio Quizá ellos van viajando en motoneta, asaltando gente y vienen de trabajar Tal vez eran los guachiturros Y evolucionaron ¿Por qué? ¿Dónde están? Evolucionaron a fuckboy Tal vez vienen de un perreo de ucielito mix O tal vez siempre traen pants para que se les vea laver Las frases típicas ¿Qué onda? ¿Dónde andas? Aquí en mi casa ¿Y tú? A ver, mandame una foto ¿Por? O sea, el güey espera que le mandes una foto de tus pechos Una foto sexy Por mi madre No vale verga, puñetón No vale verga Todo pendejo Uy, como para estar encima, ¿no? Tocándonos todos Oh, que la... No le ganas ni una ¿O qué tal la de... Gonzalo sin sal? Gonzalo, porfa Ok, ay, ¿qué pasó? ¿Qué onda, oye? Hoy te soñé Si esos sueños de los fuckboys fueran videos de YouTube Se llamaría Soñé contigo, termina sexual Güey, Jorge me está aplicando la de Hoy te soñé, güey Uy, qué hueva Ya sé, güey Nada más para ver, Carmen Ah, sí ¿Y qué soñaste? El obvio, ya sabes, típico Ah, pues haz de cuenta que... Ya me mandó un mensaje, güey No vas a creer, pero bueno Estábamos en un torneo de pasteles De comer pasteles Y llegaba Iron Man Y haz de cuenta que él era como tu amigo Y él, pues, empezó a pelear con un pollo Y haz de cuenta que el pollo tenía como poderes Y tú decías, ¿qué pedo? Y no tenías una pierna Entonces dabas patadas y te caías Bien raro El concurso seguía Y yo tenía que comérmelo con los pies En eso llegaba Pocoyo y Dora, la exploradora Y ya nos estaban como ganando el concurso Bueno, el caso es que terminábamos cojiendo ¡Ey! Ey, ey, ey ¿O qué tal el fuckboy ludópata? Ay, te prometo que sí voy No vas ahí, te conozco Apostamos a que no vas Va, unos shots Ok, si sí vas Yo me tomo el shot Si no vas, yo me tomo el shot en la próxima fiesta Uy, no sé La apuesta puede cambiar, ¿eh? Bueno, va Ya cambió la apuesta ¿Cómo? Sí, ya cambió la apuesta Si sabes apostar o no O nada más estás apostando así La apuesta era una Ya cambió Ahorita está en dos shots Tú, un shot yo A ver, yo no controlo la casa de apuesta Ahorita si quieres apostar Está en más 4.5 shots O tres alcoholímetros después de reforma No entiendo Ay, ¿sabes qué? Qué hueva Tengo un grupo que atender de pics A ver, permítame tantito Hola, ¿qué tal chavos? Varecito Más hombres que mujeres Apuesten, le vamos por esos verdes ¡A ganar! Pues sí, que aprendan Una que me parece una gran estupidez Es cuando ya te vas Bye ¿Ya te vas? Ya, bye Despídete bien Despídete bien Ya, pues nos vemos Bye, cuídate mucho Te vas con cuidado, ¿eh? Me avisas cuando llegas Sí, nos vemos ¿Eh? Oye, a ver si luego salimos, ¿no? Ay, es que me... Ay, me lo pasó ¿Qué te pasó, güey? ¿Cómo te diste? Me dio coche Nunca sabía esto así Ni cuando te conocí Bye ¿Ya te vas? Bye ¿Ya te vas? Ya quiero terminar Bye ¿Qué pasó? ¿Ya te vas? Sí, ya me voy, bye No, 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 pero despídete bien Bye Cuídate mucho Te vas con cuidado, ¿eh? Sí, nos vemos Bye O sea, ¿qué educación tiene en su casa? ¿Nos vemos, pa? Ey, ey, ¿a dónde, a dónde? Despídete bien Ah, pues ya me voy No, si despídete bien Ok, ya Bye, pa Ya vete bien, hijo Güey, uno se despide como uno quiera No como la otra persona quiera Hola, ¿es el milagro que contestas? ¿Me pegan o qué? Hola, Saul, sí, estoy aquí en la MP denunciando por maltrato Perdón, este... No, no sabía Sí, sí, me pegaban Gracias por preocuparte, ¿eh? Bueno No, mejor ni le hablo a la perdida Es igual, y si se perdió tal vez Este, procura no hacer esas preguntas ¿Qué onda, preciosa? Oye, ¿dónde estás? Vente a mi casa Te pago el Uber Es neta O sea, ¿qué creen que piensan las mujeres cuando escuchan eso? Ay, pero ¿cómo voy? Profesor, no te preocupes Yo te pago el Uber Ay, no, ¿es en serio? Ahí voy para allá Ay, me pago el Uber Uber gratis Ay, 80 pesos Que me ahorrí Me voy a ir encuerada Es más, me voy a ir así Mujeres, que te pague el Uber solamente es un cumplido Si vas a viajar de Tijuana a Colombia Que le gaste, güey ¿Qué pasó, Olvidos? No manches, güey Eso ya está gastadísimo, güey Ya no ¿Cómo? Sí, para ligar, güey, qué oso No, güey, así le decimos, güey Es que tiene al Skymer ¿Qué pasó, Olvidos? ¿Cómo están? Sí, pues soy tu papá Vámonos a la casa ¿Cómo? Güey, no sabe nada, güey, tanto ¿O qué tal él? Ya duérmete Sí, ma, descansa Pues no, yo creo que ya Voy a ver una película y al rato me duermo Bye Ya vi que estás conectada, eh Ya duérmete Así se conocieron mis papás, eh Hermanos, muchas gracias por estar aquí Y recuerden que van a aparecer siempre Los que estén compartiendo el videoblog anterior Muchas, muchas gracias Se agradece un chingo Motiva Motiva mucho que apoyen Que comenten Que le den like Que compartan Porque al final de cuentas Es un contenido para que ustedes se rían Y no solamente yo Sino todas las personas que hacemos algo Para entretenerlos de una manera sana Sin mencionar nombres Creo que se merece mucho más el apoyo de todos ustedes Que el contenido en donde hay chisme Y polémica Y pelea Y cosas bastante negativas Que pues ya tenemos suficientes en estos días Llena tu vida del buen humor de otros No de la rabia de gente que ni conoces En fin Les mando un gran abrazo Recuerden que todos los días 7 de la tarde Por Facebook Gaming Ahí nos vemos Claro que sí Y si tienen internet Ahí nos vemos ¿Qué pasó? ¿Me oyes o qué? ¿Por qué ya no compartes los videos? Es muy olvidado, ¿eh? No, tú Si no lo compartes, ¿qué? ¿Qué apostamos? ¿Y si gano, qué? ¿Ah, sí? Va Yo voy, ¿eh? Yo voy a tu casa Sí voy Te voy a robar Ay, no es cierto Pero un beso Oye, ¿y el novio? Ah, ya cortaron Pues mejor para mí, ¿no? Es cierto No, está lloviendo todos los días Como para estar empiernado, ¿no? No, rico, rico, rico Bueno, si se da, se da Pero sabemos Netflix Y si nos aburrimos Ya nos vestimos Es cierto Me saco la ve... No, 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 no No, no, no